Rafa, tú has alertado que la salud mental tiene que ver con varias cosas, porque de pronto pensamos en la salud mental como algo aislado. Pero tú has dicho que la salud mental tiene que ver con dormir bien, con comer bien, con hacer ejercicio y con tener actividades recreativas. Correcto. Son los cuatro pilares fundamentales. Y el segundo, del que estamos platicando el día de hoy, es importantísimo. Muchas veces se entiende este asunto de la salud mental como una cosa muy abstracta. Las emociones, tu relación con los demás. No, hombre, ¿sabes dónde empieza? En tu manera de alimentarte. Cambia por completo las emociones que se producen en nosotros, dependiendo de las cosas que comemos. Incluso hay mucha gente, les habrá tocado escucharlo N cantidad de veces, esto de, es que si no como me pongo de malas. Sí. Pues come y come bien y come a tus horas. Pero estamos muy acostumbrados a tener estas ingestas de alimentos donde metemos altísimos picos de glucosa y luego viene un bajón tremendo y la gente se siente mal, se irrita, se... Y ahí es cuando se quieren poner a platicar de las relaciones de pareja. ¡Un desastre total! Es una cosa tremenda. Se han hecho incluso estudios muy interesantes donde niños problema, infancias que ya fueron corridas de varias escuelas y demás, los meten a escuelas, vamos a llamarles especiales, donde lo primero que cambian es la dieta. Y viene un desplome de los conflictos internos, de la violencia, de la falta atencional por el cambio de la dieta. Estamos muy acostumbrados a escuchar por ahí en internet este asunto de que el intestino es el segundo cerebro. No, es al revés. El intestino es el primer cerebro.